Mariana Betancourt Cuartas lleva con orgullo sobre su piel mestiza todo aquello que le ha marcado en su vida. Empezó a tatuarse a los 14 años como pretexto para ocultar las cicatrices que le dejó una varicela y hasta hoy no ha terminado. Lo que su familia quiso ignorar lo refleja en sus rasgos y también en el espacio urbano porque luego de tanto tiempo metida en el mundo del arte comprendió que la figuración en especial en el muralismo es una forma de contar historias de exclusión. Es artista plástica de la UDA y su alter ego es guacamaya azul tropical. Como artista de galería o como artista urbana siempre ha querido mostrar a manera de cuento el daño que le hace a una sociedad la discriminación por el color de la piel. Ese ha sido la esencia de su arte, contar historias y que esas historias tengan un sello social, que la gente las entienda. Esa esencia la plasma en la pintura, la escultura, la fotografía y ahora en los grandes formatos. Tuve la posibilidad y la oportunidad de sacar el arte de la galería y ponerlo en un muro en la calle para que eso también les llegue a más personas. En el camino empecé a experimentar porque en realidad todo lo que yo he hecho en el muralismo es experimentar, todo ha sido experimentación, con la intención de contar algo y de transmitir mensajes. Su técnica principal es el pincel, la brocha, el vinilo y los acrílicos. Pero también maneja la aerografía y el aerosol porque así se lo ha exigido el muralismo. Un amigo la impulsó al muralismo cuando descubrió su trazo y la invitó a que lo plasmara en la pared de este restaurante del sector de Provenza, en el poblado, con un mensaje que concordara con la vocación del establecimiento. Yo en la vida había pintado un formato de ese tamaño, un formato grande, nunca me había subido a un andamio y llego yo, era un muro enorme y yo dije, lo voy a pintar, vamos a ver qué pasa, me voy a lanzar, voy a pintar este muro y decidí hacer un barranquero. Su obra, como ella quiere, todavía sigue en construcción, por eso sigue pintando en la calle para pulirla, aunque ya entendió que la figuración es una manera de hacerse entender. Y muestra de ello es este mural pintado en la convocatoria Caminemos la 10, de El Poblado, en septiembre de 2019, en el que también participaron artistas como George Slemmon y La Zorra, y en el que con una sutileza sorprendente representa el valor que han tenido para nuestra sociedad estas dos mujeres talentosas. En el mural podemos encontrar a Teresita Gómez y a Blanca Uribe, son dos pianistas de nuestro territorio que son demasiado importantes para nuestra cultura y lo que somos como ciudades, lo que hemos logrado. En este mural también decidimos plasmar un girasol, que es la flor favorita de Teresita Gómez, esto lo consultamos con su hija Mirabay, nos contó que su flor era el girasol, entonces también quisimos darle esa sorpresa a Teresita para cuando ella se viera pintada en este mural, también estuviera acompañada de ese girasol, cuando ella vino aquí le pareció demasiado hermoso el girasol. Esos tres artistas también armaron esta combinación, ubicada en una de las paredes posteriores de la Biblioteca Pública Piloto, un reconocimiento al mestizaje por medio de muchas simbologías. La idea era hablar a partir del archivo fotográfico de la biblioteca, pero cuando nosotros indagamos en el archivo nos dimos cuenta que los afros prácticamente no existieron y las fotos de indígenas, de comunidades indígenas que habían en este archivo eran de evangelización. El mural se llama Tejiendo Memoria y nos habla de esta transmisión de conocimientos y de cultura de las generaciones, de las diferentes generaciones y las diferentes culturas que tenemos en nuestro territorio. Entonces está la afro, las modelos todas son reales, existen, nosotros las conseguimos, incluso es una líder afro y una líder en verachamí. Esas trenzas llamadas tropas y que le servían a los esclavos como mapas para escapar, y el ocama, el collar que le pasa la emberachamí a la niña, también advierten que todos somos productos de ese mestizaje, algo que Mariana se niega a ocultar.